Muy buenos días a vos que estás escuchando la séptima radio. Soy Ivana Espina, la PESES, y estoy acá, como siempre, para compartir la magia, la belleza y los misterios del tarot. Hoy es un día muy especial. Es el Día de la Amistad. Y estuve pensando toda la semana si hay algún arcano que tenga algo que ver con esta relación tan especial. Entonces, recordé una canción que seguro escuchaste muchas veces, y que en estos días se escucha muchísimo, que dice que un amigo es una luz que brilla en la oscuridad. Y pensarás, uy, vamos a hablar de la luna, pero no, no. Hoy la luna no, porque aquello que brilla y nos rescata al menos por unas horas de la noche oscura, es, por supuesto, el sol. Así que vamos a ver algunas características de este arcano, que es el arcano número 19. En el mazo de White Smith, vemos en esta carta un niño desnudo que está sobre un caballo blanco, portando una gran bandera roja, y está debajo de un enorme sol. También hay cuatro girasoles en el cuadro, y una especie de muro detrás. Según White, el significado de esta carta es el paso, el tránsito, desde la luz manifiesta del sol, hacia la luz del mundo por venir, del mundo futuro. En la clave pictórica del tarot, dice textualmente, El sol es la luz de la conciencia en el espíritu. Cuando el espíritu se conoce a sí mismo, ha amanecido en la conciencia por encima de la mente natural. Este arcano, entonces, está relacionado, de alguna manera, con la iluminación. Nuestra amiga, la gran Rachel Pollack, nos dice que la iluminación es una experiencia que es similar en todas las culturas, en la que la persona se siente atravesada por la luz. Y entonces, puede ver el mundo, la vida, de otra manera, de un modo lúcido, lleno de luz, con total claridad. Ella dice también que en su viaje a través del mundo, el sol todo lo ve, y por eso representa también el conocimiento. En el mazo de Crowley, hay una niña y un niño que están en un monte verde, que simboliza la fertilidad. El sol tiene en su interior la imagen de la rosa, vinculada con la rosa cruz. Y alrededor están los doce signos del zodíaco, con aries ascendiendo desde el este. Crowley atribuye este arcano a la letra hebrea resh, que significa cabeza. El sol representa al señor del nuevo eón, de la nueva era, que es el señor de la luz, la vida, la libertad y el amor. La niña y el niño representan las energías femenina y masculina, eternamente jóvenes, libres e inocentes. Representan la etapa a la que va a llegar la humanidad, una era de libertad en la que el pecado y la muerte sean abolidos. Respecto a este arcano, dice Crowley, Proyecta sin reparos tu luz en todo. Las nubes y las sombras carecen para ti de importancia. Haz de la palabra y el silencio, de la energía y la calma, formas gemelas de tu juego. En una tirada de cartas, cuando aparece el sol, casi siempre es motivo de felicidad. Es una carta que siempre augura cosas buenas. En un sentido más profundo, indica que podemos ver una situación que antes se nos aparecía un poco dificultosa, con total y absoluta claridad. Al final, el sol, además de iluminar algunas cositas, tenía que ver con la amistad. Vamos a continuar ahora viendo algunas historias de la gran amistad entre Aleister y Frieda Harris. Frieda Harris y Aleister Crowley se conocieron en junio del año 1937. Frieda tenía 60 años y Aleister 62. Los siguientes 5 años los dedicaron a trabajar en el tarot. Crowley estaba trabajando en el libro de Todd y fue Frieda quien lo animó para incluir en su versión del tarot su particularidad, forma de entender la magia y el ocultismo. Podría decirse que la de ellos fue una amistad fuerte, íntima y comprometida y que perdura aún en cada una de las cartas que con tanto amor y devoción crearon. Frieda cuidó de Aleister hasta sus últimos momentos. Se ocupó de que esté cómodo y que pase sus últimos días de la mejor manera. Muchas veces, mientras él dormía o estaba en otra, ella dibujaba algunos retratos. En el inicio del libro de Todd dice los maestros que habían vigilado, guiado y disciplinado al autor de este libro, que bueno, es el mismísimo Crowley, obviamente, reservaban una recompensa a sus esfuerzos. le pusieron en contacto con una gran artista, Frieda Harris, quien, aunque carecía de un conocimiento previo del tarot, poseía en su fuero interno el espíritu esencial del libro. En consecuencia, ella obligó al hombre más perezoso del mundo a emprender lo que a todos los efectos es una obra original que incluye los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, la matemática, la filosofía y la antropología. Es decir, a reproducir gráficamente toda su mente mágica sobre el armazón de la antigua tradición cabalística. Él, Crowley, aceptó esta tarea colosal y así renovó su energía y su entusiasmo. Y es que realmente la presencia de Frieda Harris fue importantísima en la vida de Aleister de la misma manera que la presencia de Aleister encaminó a Frieda hacia una actividad que ella nunca se hubiera imaginado pero que siempre, de alguna manera, el ocultismo y demás estaba dentro de sus intereses. La correspondencia entre Frieda y Aleister están reunidas en un libro que está en inglés y que se llama Dear Aleister. Y vos pensarás que a lo mejor entre ellos pasaba alguna cosa pero la verdad que fueron más o menos más de cinco años de correspondencia y no hay nada, nada, más que mucho cariño y mucho afecto que nos haga pensar que han tenido, que han sido amigos con derechos. Creo que han sido muy, muy, muy buenos amigos y nos han dejado como herencia el bellísimo mazo del tarot de Todd. pero además te voy a contar que Zul Solar el genial artista argentino fue discípulo y amigo de Aleister. Resulta que a los 25 años Zul Solar se fue a Europa y allí pasó 12 años. A él le interesaba el ocultismo y si conoces su obra sabrás que además de versiones del tarot, árboles de la vida y referencias a la astrología hay un gran componente mágico en sus pinturas. Bueno, la cosa es que se conocieron el 14 de mayo del año 1924. Al día siguiente Aleister lo ingresó a la Astrum Argentum y fue su maestro personal. Resulta que Zul estaba interesado, lo conocía Aleister, estaba, conocía, digamos, de nombre, y algunas cosas de él y estaba súper interesado en contactarlo. Entonces lo rastreó, lo ubicó y bueno, terminó logrando que Crowley sea su maestro personal. Zul Solar inició un grimorio, una especie de diario en la que se registran eventos mágicos al que llamó Sun Signos donde registró sus experiencias y las enseñanzas de Crowley que le enseñó un método para acceder a visiones místicas y esto lo llevó a una serie de visiones astrales que se reflejaron e influyeron enormemente en su obra. Zul Solar en esta época estudiaba el I Ching como dato extra. Bueno, Zul Solar pintó un retrato de Crowley al que tituló Muy Mago. La mayor parte de la obra de él está en el museo del mismo nombre en Buenos Aires y entre sus más de 3.500 libros se encuentran primeras ediciones de libros de Crowley y también cartas que se escribieron entre ellas dos. Bueno, hasta aquí llegamos pero no quiero terminar este volumen número 12 sin antes saludar con todo mi amor a mis amigas y amigos y en especial a mi gran amiga Carla la canceriana de mi corazón que me acompaña en la vida desde hace casi 40 años. Y viva la amistad una de las más hermosas relaciones que pueden existir entre personas aquella en la que siempre somos libres y pares. Bueno, y si tenés algún mensaje o reflexión comunicate con la séptima radio y por supuesto suscríbete al canal de YouTube a mí me encontrás en Instagram como lapeces.tarot o por WhatsApp al teléfono que sigue a continuación. Que tengas un hermoso día y una excelente semana. Un abrazo y buena vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!